Estoy en línea contigo, opiné, dígame usted. Dígame usted, dígame, dígame, dígame usted. Coquen los venuas que te ponen al aire en Luna TV. Dígame usted. Gracias amigos por seguir acompañándonos. Buen provecho para el que ya comió y para el que va a almorzar. Que le vaya de lo mejor. Esta vez puntualizando el tema de la autopista Duarte al principio del programa y ahora me ponen un mensajito que acaba de suceder un accidente de eso ligero en maquillaje pero es que no debe ser ni ligero ni de ninguna manera. Esos reductores han reducido a un 90% un solo lado del único carril hábil. Entonces los vehículos vienen a velocidad, están frenando de golpes y ahí está el problema. Y ustedes saben como somos los dominicanos que cualquier quítame esta paja queremos jalar y pelear. Eso de verdad que no tiene razón de ser. Pues le comentaba con el tema de que a dos años y pico de haber metido la reversa al nuevo cambio están echándole la culpa al gobierno pasado. Ramón Albuquerque para mí, en mi humilde opinión, es uno de los actores de mayor arrastre dentro del PRD. PRD, PRM, es lo mismo. Un árbol creció y salió esta ramita, pero en la esencia su ADN es el mismo. Este señor, Guido Gómez Mazara, un tremendo líder político y al igual que a Ramón lo han raleado, lo han pisoteado y el disgusto sumado de estos dos actores políticos de alta gama, de alta envergadura dentro del PRM, como decía ahorita el señor que nos llamó de la Vega, es derrenando a un partido que ya está maltratado y maltrecho de cara al 24. Señores, nosotros estamos en diciembre, si ustedes no se han dado cuenta. Ya estamos en diciembre, estamos ya a más de la mitad del mes de octubre y ahorita pasó diciembre y se va así y ya estamos en el 24. ¿Cómo, cómo el presidente Luis Sabinader está pretendiendo lanzarse a una reelección cuando tenemos a un candidato presidencial de la segunda fuerza política del país que es el licenciado Abel Martínez Durán? Que a mí entender ha cambiado toda la estructura, la cara y el espectro de la política dominicana. Ahora, Abel es el néctar de la naturaleza condensado en un ser humano. A eso, si usted le suma los disgustos internos que tiene el PRM, que se vea en el espejo de doña Margot con ese bajísimo puntuaje y no hacen nada, las denuncias comunitarias, todo lo que uno dice de todos los medios, en todos los canales y esta gente no son capaces de mirar para ningún lado y así pretenden ganar. Saludos, buenas tardes, dígame usted quién me habla y desde dónde. Escúchame que le llame de nuevo, pero yo quiero darle un mensaje a Abel. a Abel. Dale un mensaje a Abel. Lamentablemente, Abel en su discurso de triunfo mencionó a Juan Bosch y yo le aconsejo de que no lo pueda mencionar jamás en su vida hasta que él no sea, llegue a ser, si es que llegue a ser presidente y haga lo que Juan Bosch quería porque él lo que tiene al lado son todos los que han negado a Juan Bosch y lo que quedaron con todos los millones del mundo, empezando por el que era presidente de la Cámara de Diputados que tiene 3 mil y pico millones de pesos y lo que era un profesor y diputado y usted se pregunta de dónde son todos esos millones, 3 mil millones y pico igual que Javier García que tiene una mansión que solamente Dios sabe y así son sucesivamente todos los que están al lado de Abel. Así que yo le aconsejo que no voy a mentar a Juan Bosch más porque eso es una negación a Juan Bosch Bueno, muchas gracias. Dígame usted quién me habla y desde dónde. Buenas tardes. Mi señor, le pago secaro de aquí de Santiago. A su orden. Mire señor, le tengo algo para decirle a usted. No, no me hablen a mí de un hombre que no tiene proyecto y todavía en la campaña y ganó ahora con 300 mil y pico de votos del PLD que se llama Abel Martínez que no se debiera ni mencionar el nombre porque él todavía usted pone todos los canales y usted también lo puede decir por ahí cómo él va a receder el problema de educación si no sabe cómo él va a poder receder el problema de los haitianos si no sabe cómo él va a poder receder el problema de salud porque no tiene un proyecto oiga Abel Martínez se va a enfrentar usted sabe a qué a un candidato presidencial de dos años que usted sabe que iba a quedar y como quiere en tercer lugar si lo apoyó no lo apoyó y se va a enfrentar a un presidente sin tacha que por mucho que quieran decir de Luis Abinader por mucho que quieran decir usted copió cómo encontró este país arrabalizado se está organizando se está organizando no se está haciendo la cosa a lo loco el dinero está rindiendo más no agarró una pandemia no agarró una guerra no agarró un tormento y todavía todavía ese hombre sigue subsidiándole al pueblo todo lo que tiene que subsidiarle mire se puede juntar a ver se puede juntar Leonel Fernández se puede juntar y todo y no sacan la mitad que Luis Abinader tiene usted sabe por qué vecino usted sabe por qué porque solamente a los personajes tiene un 75% a los personajes y del partido el partido está muy seguro de lo que se está haciendo que hablan caballá que hay burgués que querido que esto está bien son gente que tienen arrastre pero se está buscando el modernismo para la juventud para que esto prosiga pero eso no es así olvídese de eso pues mucho que patalete le dé la fútbol lo que sea olvídese de eso que Luis Abinader gana de calle y gane la primera jueza bueno siempre he dicho gracias señora usted siempre he dicho que sea lo mejor para la república al final y al cabo todos somos dominicanos y nos conviene que sea lo mejor saludo buenas tardes dígame usted este es un este es un medio democrático y nosotros escuchamos todos los mensajes todas las llamadas gracias es un medio democrático y escuchamos todo lo que el pueblo nos dice queremos poner el corazón en el oído para escuchar que piensa el pueblo saludo buenas tardes dígame usted quien me habla y desde donde si le habla Karina saludos Karina si de este jurado me llama la atención y decido llamar porque la llamada penúltima dicen que el dinero rinde más y yo necesito saber donde es eso y como es eso que no den las recetas porque a mi no me rinde está todo más caro buenas tardes somos dos que no nos rinde gracias Karina bueno el corazón y el oído deben estar en una en un matrimonio comunal lógica coherencia deductiva inductiva saludo buenas tardes dígame usted quien me habla y desde donde caray la ciudad de la campana me encanta me encanta la ciudad de filadelfia ahí donde está la campana Carlos ahí es una calle de adoquines y hay unos banquitos unos cafés y la temperatura de ahora ya es muy buena para un prezzo y un café un chocolate lo envidio ay cállate que está que está con más cincuenta y cinco ahora la sabrosa dígame usted cuéntenmelo todo señor óigame yo no sé qué es lo que ese señor que estaba hablando antes del otro está diciendo cuál que señale usted un logro de Abinader cuando el hospital el hospital padre ahora van a dar el que cita después del año que viene porque ya colapsó el gobierno de Abinader ya colapsó y la gente no lo quiere entender Europa está parada por el combustible y nosotros no tenemos derecho en nada en lo combustible todo eso está en el sector privado administrado por todos esos ladrones que están ahí arriba que hicieron toda esa trampa con Leonel bueno señor parece que usted si usted estuviese viviendo aquí en la república porque sus comentarios son muy muy acertados y veraces ese es el oído es que yo vivo el día entero y yo tengo casi ya 75 años conociendo al cojo sentado y al ciego con lente en la república dominicana ahora mismo en esa cápula de arriba no hay una persona que sirva que pueden sacar tres o cuatro y hay que exterminarlo porque yo te voy a decir una cosa nosotros nosotros lo que nos espera con esta mafia que ya ha hecho dueña de la república dominicana es una cosa extravagante lo que nos espera nosotros y este mes que vamos a demostrar que nosotros nos va a llevar diantre con este gobierno y los combustibles y los apagones tú sabes cuánto cuesta un apagón y este ladrón está hablando de esa planta que Dios me lo bendiga señores y una de las cosas que tiene que Luna TV es que no se puede dejar o accionar por nadie y dejar que el pueblo abre por su teléfono gracias muy amable señor siempre suyo ok gracias crónica de una muerte anunciada y nada más que la verdad saludos buenas tardes dígame usted quien me habla y de donde a su orden señor Ramón Félix de Santo Domingo Este y es para referirme sobre el señor que habló hace un momento ese señor acaba de llegar de Australia ahora el fin de semana y por eso es que él ve todo color de rosa pero aquí la educación colapsó aquí salud colapsó el sector agropecuario colapsó el sector económico colapsó el sector eléctrico colapsó y entregó el país a la oligarquía definitivamente a los popis señor Ramón pero pregúnteme si el turismo que es el negocio del excelentísimo señor presidente pregúnteme si colapsó porque ese no ha colapsado el turismo no ha colapsado porque es el negocio de él y de los piscines y el popi collado no ha colapsado porque es el negocio de ellos y el de cemento tampoco esos son los negocios de ellos esos no colapsan pero que salgan al pueblo ese señor que estaba hablando que salgan al pueblo a preguntarle es una situación económica los estudiantes no tienen ni siquiera una butaca donde asentarse y la que hay están ocupados por nacionales haitianos bueno gracias por su llamada un gobierno desastroso completamente bueno gracias señor hay un tema que quiero tratarlo después de la pausa que viene un tema neurálgico un tema que vengo vengo hablando de esto desde hace años y ya se está dando gracias señor colegio médico dominicano instruye a los galenos a los médicos para desvincularse de ARS universal por tranque en exigencia de las demandas venimos con este tema después de la pausa comercial adelante señor director dígame 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 estoy en línea contigo opine dígame usted dígame dígame dígame